Saludos, aquí Fico Canjiano de Cinexpress con un video review de la nueva película Everest. Everest es una película inspirada en acontecimientos reales, o sea que pasaron, dirigida por Balthazar, Cormacour, la música de Darío Marianelli y la fotografía de Salvatore Totino. El reparto incluye a Jason Clarke, George Rowling, Jake Gyllenhaal, Kira Knightley, Sam Worthington, Robin Wright, Emily Watson y un cine en los demás de actores muy buenos. La película es The Universal y básicamente es una película de acción, drama y suspenso en donde un grupo de una expedición, varias expediciones, intentan subir Mount Everest y cuando logra por fin subir, como dicen los previous, a la hora de bajar Mount Everest les cae encima una tormenta bastante fea y entonces pues la película cuenta esos acontecimientos. Entre las cosas que me gustaron de Everest me gustó mucho el uso de efectos visuales integrado, el CGI con los tiros de Mount Everest reales que se tomaron de verdad. El trabajo de fotografía me gustó bastante, me gustó mucho también. El elenco es uno muy bueno, o sea, Jason Clarke, Jane Gyllenhaal, Josh Rowling, un montón, este, y un montón de actores muy buenos que cada uno le, pues, eleva el material en mano y el material en mano, aunque es increíble la historia, o sea, que es inspirada a eventos reales de estas expediciones que subieron y sobrevivieron y algunos que no sobrevivieron. en la vida reales es impresionante, pero diría que la fotografía, los efectos visuales, por lo general, y la historia en sí, que es impresionante ver cómo estos tipos en la vida real arriesgan sus vidas, o sea, para lograr hacer esto, o sea, llegar a la cima de Mount Everest, y estos son expediciones que todos los años se dan, que dependen mucho del clima, para poder lograr escalar la montaña o no. Así que esas son las cositas que me gustaron mucho de Everest. Entre las cositas que no me gustaron, pues, hay varias, pero en general, la dirección de Balthasar Kormarkur, aunque tiene un buen ojo, por lo general, no es nada espectacular ni nada fuera de este mundo. Creo que con el guión, con este elenco, tan buenos actores, no logra hacer nada fuera de este mundo. Por más que los actores son buenísimos, el guión es algo bastante débil. En la película, como dije, lo impresionante de la película es la montaña en sí, en Mount Everest, y los efectos visuales, el trabajo de fotografía. Pero aparte de eso, es lenta, el paso es bastante lentito. No diría que es aburrido, pero es una película que no es para todo el mundo, es una película débil como estos, que me recuerda mucho Lord of the Rings. Caminando, escalando, paramos, caminando, escalando, comemos, paramos, caminando, escalando. Entre medio, algunas secuencias obligatorias de acción, para que la gente no se aburra. Pero básicamente das es subir, pasa lo que pasa, hay que sobrevivir, hay que bajar. O sea, y no le estoy quitando a la gente que hace esto en la vida real, pero para hacer una película no es nada fuera de este mundo. Pero eso sí, presenta las cosas bastante real, y por eso le doy crédito. Pero un guión bastante, o sea, algo débil, y en verdad no, me quedé un poco disappointed en cuestión de más allá, en cuestión de la trama. Aunque quizás fue culpa mía, por las expectativas, porque qué más uno va a esperar de contar algo así como a lo que pasó en la vida real. Everest es una película bastante decente, yo le, o sea, una historia verídica impresionante, ver a estos tipos arriesgarse, como dije, arriesgar sus vidas para lograr estas hazañas, cada uno con diferentes motivos personales, que el material es malo, que el guión es débil, el elenco buenísimo, en particular Jason Trark, George Rowling y Jake Gyllenhaal. Vale la pena verla en el cine, nada más que por el trabajo de sonido, el trabajo de cinematografía y los efectos visuales con los tiros, la mezcla entre los efectos visuales y los tiros que se hicieron allí de verdad. Así que Everest 3 Estrellas de 5 está ahora mismo en cines, nos vemos en el cine.